Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te lloras, luna Lo tienes bien merecido Y no se darnos un beso Encerrados en la luna Sé que tu amor, te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Es secreto de amor, secreto No te llames, no suspires No me eches, aunque me haces Delante de la gente, si no me hagas Hoy te digo, te he castido Es secreto de amor Y voy a cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Delante de la gente, no me ríes No suspires No me eches, aunque me haces Delante de la gente, si no me hagas Hoy te digo, te he castido Que no te llames Y puedo cantarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Muchas gracias Gracias.